Donde pues llegamos nosotros de mostrar la historia de cada lugar y un audio que es un trabajo colaborativo de personas y amigantes de Mosquera que nos colaboraron dándonos la información de cada lugar. Entonces el audio también les va a dar mucha información sobre la historia de cada lugar. Muy interesante, sobre todo los niños que a veces no saben leer aún, está el audio y les cuenta la historia de cada uno de nuestro patrimonio cultural y patrimonio cultural de nuestro municipio. Pero me encontré también con una lupa. ¿Para qué es esa lupa? Esta lupa nos ayuda porque el parque o la parte central de Mosquera tiene muchos lugares relevantes. Entonces para conllenar el mapa, cuando tú le acerques a la lupa te va a llevar a la parte central del municipio. Y allá en la parte central nos vas a encontrar muchos lugares como el Teatro Municipal, como el Parque Histórico de Mosquera. Bueno, muchos lugares que te van a dar, que tú vas a poder mirar y ahí te va a dar toda la historia acá. Un fuerte aplauso para Angélica, su equipo de trabajo. Hizo un trabajo de investigación, utilizando la tecnología y para todos los niños que ojalá conozcan a Mosquera desde la SIC. Bueno, muchas gracias Angélica. Vamos a presentar ahora otro... 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 Otro...